...en esta ocasión presenta el catálogo de las muestras de acturas de Gil y Lázaro. En la mesa de honor contamos la presencia de Natalia Cercóvito, Gisardo Bufalguen, Jorge Villacorta y Carlos. Queremos contar un poco más con esta lectura. Buenas noches a todos. Esta noche estamos reunidos justamente para celebrar la aparición de un libro dedicado a la obra pictórica de Carlos Lázaro. Se trata de un convenio que resulta siendo muy importante para nuestro conocimiento de la trayectoria de un artista peruano que, si bien tuvo una presencia fuerte en sus inicios en el Perú, fue despendiéndose gradualmente de las conexiones más directas con el país y, sin embargo, fue desarrollando una obra plástica en la que la fuerza del recuerdo marca la pintura de una manera que llama contentemente la atención. Lo interesante de las que esta exposición, que ha sido posible gracias al esfuerzo de un equipo liderado por Natalia Cercóvito y Carlos Lázaro, la importancia del trabajo de las que radica en que nos permite acercarnos de una manera libre a una obra pictórica que es una consistencia notable. se trata de una obra que ya de por sí es una afirmación de la pintura desde una posición que resulta siendo radicalmente distinta en todo momento a las tendencias de la época y, en ese sentido, se presenta como una exploración del artista en el medio pictórico como un adentramiento de sí mismo en su circunstancia y, sobre todo, en su memoria. ¡Gracias!